A los gatos los han acusado de tener pacto con el mal, de dar mala suerte, de tener muchas vidas, como si ellos fueran parte de un videojuego y de muchas otras cosas. Sin embargo estos pequeños animales guardan un estrecho vínculo con nosotros y en lugares como Egipto fueron adorados como dioses. Amigos sean bienvenidos. Hoy estaremos conociendo las extrañas ideas y mitos que existen sobre las mascotas más populares del mundo entero. Algunas ideas que nos han dicho sobre ellos hoy quedarán desmentidas y si pensabas que una de estas era cierta o tienes otras, escríbela en los comentarios para conocer un poco más y por supuesto desmentirlas. Ahora sí, comencemos. Número 9. Los gatos siempre caen de pie. No siempre lo hacen, pero es parte de su habilidad y este poder de los gatos de caer sobre sus patas depende del llamado reflejo de enderezamiento. Los gatitos empiezan a desarrollarlo a partir de la tercera y cuarta semana de vida y lo perfeccionan alrededor de la sexta y séptima. Gracias a este reflejo, los gatos que caen al vacío realizan en el aire un movimiento giratorio con el cuerpo que les permite acabar con las patas apuntando hacia abajo, incluso cuando han caído de espaldas. Este reflejo se activa gracias a la estimulación del vestíbulo, una estructura sensorial ubicada en la parte interna del oído que es capaz de detectar y comunicar al cerebro la posición de la cabeza y el movimiento al que está sometida. Número 8. Si ronronea significa que está feliz. El ronroneo de los gatos comienza en sus primeros días de vida y gracias a este sonido los hijos son capaces de comunicarse con sus madres incluso cuando no tienen todos los sentidos desarrollados. Con el tiempo, el ronroneo pasa a ser una conducta para expresar felicidad, aunque no siempre es así. Diversos estudios han demostrado que los gatos también ronronean cuando tienen algún dolor o ante una situación que les atemoriza. Por eso existen varios tipos de ronroneo. El ronroneo irregular que indica una felicidad plena en el gato, el ronroneo uniforme pero en decadencia que se utiliza para poner fin a una situación y el ronroneo ruidoso que es el utilizado para pedir ayuda o comunicar un dolor. Número 7. Los gatos negros traen mala suerte. Así como existen personas que creen que no te podrás cazar si te barren los pies, muchos aseguran que tener un gato negro trae mala suerte. Y todo comenzó en el siglo XVII cuando la paranoia y las supersticiones del momento lo asociaron a la brujería y las artes oscuras. El misterioso color de los gatos negros lo llevó a ser el terror de los puritanos y fanáticos religiosos. Todo esto marcó de por vida a los gatos, en especial a los negros, ya que se ha dicho que son brujas o que sirven a estas y un montón de cosas que no vienen al caso. Es tanto así que lamentablemente los gatos oscuros son de los menos adoptados según las asociaciones de España que llevan registro. Se estima que pueden llegar a tener una esperanza de vida menor debido a que su color los hace propenso a ataques y todo esto ha llevado a que en distintas partes del mundo se lancen campañas para concientizar a las personas sobre lo absurdo de esta creencia. Número 6. A los gatos les encanta la leche De niños nosotros también lo pensamos, esto gracias a caricaturas como Tom y Jerry, por nombrar alguna. Pero te sorprenderá saber que es todo lo contrario. La leche puede provocarles problemas gastrointestinales a los felinos y muchos de ellos son intolerantes a la lactosa. Así que sería contraproducente querer tomar una foto a tu mascota consumiendo este producto. Los gatos adultos no tienen lactasa. La enzima que degrada la lactosa que contiene la leche. Esta enzima está presente en los gatitos lactantes pero desaparece después de ser destetados. Así que ni siquiera piensas en darle un sorbo a estos animales. En pocas palabras, los gatos pueden tomar leche de su madre cuando son recién nacidos. Pero al convertirse en adultos no necesitan de este líquido en su dieta. Número 5. Los gatos tienen 7 vidas Como todos los mortales de este mundo, los gatos tienen una sola vida. Esta creencia está asociada a la habilidad del gato para poder escapar de situaciones donde se encuentran peligro. Ellos son muy habilidosos, son rápidos y pueden incluso llegar a lugares que pueden sorprendernos. Pero los mininos son muy delicados. Necesitan estar en un ambiente tranquilo, tener una dieta balanceada y tener atención veterinaria de manera regular. Existen ciertas leyendas turcas y árabes donde se mencionan 6 vidas en los gatos. En algunas partes de España y Latinoamérica se cree que los gatos tienen 7 vidas. Tal vez porque en nuestra cultura el número 7 aparece recurrentemente con un alto simbolismo. Los 7 pecados capitales, el 7 de la suerte, los 7 arcángeles, los 7 días de la semana, las 7 maravillas del mundo, entre otros. Pero no, los gatos tienen una sola vida que debemos cuidar como dueños responsables. Si te está gustando este video nos sería de mucha ayuda que le des like para que YouTube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Número 4. Los gatos son animales traicioneros y te pueden atacar. Recordemos que todos los animales tienen un instinto salvaje, incluso aquellos que han sido domesticados. Entonces, ¿de dónde viene esta falsa creencia? A diferencia del perro que es muy social, los felinos son más orientados. Ellos intentarán de una u otra manera alejarse de lugares donde hay muchas personas y si son desconocidas no se sentirán muy cómodos. Muchos gatos, debido a la domesticación, tienen una buena conducta social. Sin embargo, es bueno dejarlos ser independientes y respetarlos. Respetarlos. Recuerda que tú también pides tu espacio y si no te lo dan, puedes terminar como una fiera salvaje defendiendo estar solitario. Número 3. Los gatos son enemigos de los perros. La realidad no es del todo cierta. Volvamos a los instintos animales. Los perros como cazadores perseguirán, mientras que el gato huirá. Al final quien saldrá victorioso es el gato por ser más habilidoso y rápido. A esto debemos también sumarle que las películas y dibujos animados nos dan esa sensación de enemista que no existe. Y es que ellos son animales distintos que no podemos medir con la misma vara. Aunque tienen personalidades opuestas, es importante el entrenamiento durante las primeras ocho semanas en gatos y también en perros. Darle prendas de uno al otro para que puedan sentir a través de los olores que son parte de la familia ayudará a que se sientan que son especies amigas. Ambos animales pueden convivir sin problemas muy bien en un ambiente doméstico. Si no pones de tu parte será común ver la famosa persecución de perros y gatos que ninguno quiere. 2. Los gatos son malos para las embarazadas Es preocupante la cantidad de gatos que son abandonados cuando sus dueñas quedan embarazadas ante la creencia de que transmiten enfermedades. Esto se debe a la transmisión de la toxoplasmosis y al que se culpa mucho al gato de ser portador. La toxoplasmosis es una enfermedad producida por un parásito que es peligroso para la gestación del feto y que se transmite a través de las heces. Los estudios científicos han arrojado que es muy difícil que esta enfermedad pueda ser transmitida por gatos caseros. Y debemos recordar que no solo los gatos la transmiten. La comida mal cocinada o en mal estado y vegetales mal cocinados pueden ser detonante para este problema. Por lo que estar embarazada no será un problema si tienes un gato en casa. Y número 1. Es normal que los gatos vomiten bolas de pelo. Antes que nada es importante recordarte que la buena alimentación de los mininos es imprescindible para que mantenga una vida saludable y adecuada. Los gatos pueden tener pelo atrapado en su estómago o intestino delgado cuando lo tragan luego de su acicalamiento. Lo que los obliga en ocasiones a vomitar bolas de pelo. Pero cuando esto ocurre regularmente debes inmediatamente consultar a tu veterinario de confianza ya que puede provocar una oclusión intestinal y requerir cirugía. Más del 35% de los propietarios de gatos afirman sufrir constantemente por la bola de pelos. Esto debido a que frecuentemente su gato se ve afectado por episodios de vómito recurrente que alarman al propietario e indisponen al felino. Si ese es tu caso debes saber que tu gato puede llegar a ingerir hasta dos terceras partes del pelo que muda diariamente a través del acicalamiento. Los gatos son las macotas más populares del mundo. Aunque en América Latina ocupen el segundo lugar, siempre es importante ir eliminando esos mitos tontos que se tejen sobre ellos. Recuerda siempre que todo es falso. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.